Los teléfonos en tren de paramos en silencio. De ver cómo, por lo menos nosotros como partidos, queremos reposicionar. No sé cómo... Los grupos parlamentarios... La primera reunión que mantenemos con los representantes del partido que llevan los temas relacionados con el sector agrario, hemos estado hablando de posibles modificaciones en la ley de la cadena alimentaria, de la política agraria comunitaria, de los temas tan importantes en estos últimos tiempos como es cuál era su posición con el tema del glifosato y nos han dicho que ellos tienen una posición a nivel europeo de que están en contra, pero sin embargo están abiertos porque creen que hay un debate interesado. En España hay muchas zonas con la fauna silvestre, los problemas que estamos teniendo de sanidad animal, que en muchos casos son producidos precisamente por esa fauna silvestre y creemos que además están interesados en colaborar con nosotros, tener una relación directa con nuestros servicios técnicos, que vayamos mandándoles permanentemente las propuestas que estamos trabajando en todos los temas y yo creo que eso es un avance positivo. Ojalá y con el resto de partidos o también en los próximos días empecemos a tener reuniones de este tipo. Están muy concienciados también con los problemas que tenemos los agricultores y los ganaderos y hemos podido hablar de temas que, como digo, no son sencillos. Han sido ellos los que nos han llamado, que eso también es importante y vamos a ver si esta relación puede suponer que avancemos en los temas que tenemos. Gracias. 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 Gracias.